Dice Hayek lo siguiente, tomen nota, dice que un orden puede llegar a entender, a comprender, a explicar, si quieren ustedes a dar cuenta de órdenes más sencillos o menos complejos que sí mismo. Pero lo que no puede llegar jamás es ni a explicarse o a dar cuenta de sí mismo, ni a explicar, ni a dar cuenta de órdenes más complejos que sí mismo. Entonces, ¿cuál es la razón que aduce Hayek para esta idea? Pues dice que cada orden es como si fuera una red o una estructura de elementos y categorías. Para que ustedes se imaginen, como todos hemos sido niños, un mecano. ¿Se acuerdan cuando construíamos un mecano? Pues eso es una estructura. Lo que él dice es que con una estructura, con un conjunto relacionado entre sí de elementos y categorías, podemos subsumir o integrar dentro de él entendiendo un mecano más sencillo. Es decir, una estructura o un orden con menos categorías y menos complejidad de relaciones entre ellas que la del orden de partida. Pero lo que no podemos llegar, lo que no puede concebirse es que determinado orden con determinado grado de complejidad subsuma dentro de sí mismo y de cuenta dentro de sí mismo al propio orden con su propio grado de complejidad, ni a órdenes con grado de complejidad todavía más elevado. Y vamos a aplicar esta idea Hayekiana a la pirámide. Lo que estamos diciendo es que la química presupone para su comprensión una ciencia que estudia órdenes más sencillos que es la física. Y la biología tiene que utilizar la química y la física. Lo que dice Hayek es que lo que no cabe concebir es que la física o el vértice más estrecho que estudia los fenómenos relativamente menos complejos, dé cuenta y permita explicar los fenómenos más complicados de la biología, sino que sería al revés. La biología que estudia los fenómenos más complejos es la que incorpora o subsume a los fenómenos físicos y a los fenómenos químicos. Si llegamos a la mente humana, mente creativa y a la inteligencia del ser humano, la pongo como un fenómeno muy próximo a la acción humana, como hemos visto, la mente humana podría dar cuenta y puede estudiar física, y de hecho, pues todos los años han dado un premio Nobel de física y la física avanza. Química también, aunque con algo más de dificultad, y biología y medicina, pues también, pero con mucho más dificultad. Ya la medicina, ya no es una ciencia tan exacta como la química que permite hacer experimentos de laboratorio con reacciones, y sabemos exactamente que si se juntan, pues, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, sale agua, el H2O, una molécula de agua. En medicina ya, pues, sabemos que de cada mil tumores determinadas características se curan el 80%, pero ya hay muchísimo más, ya es un orden mucho más complejo, pero sin embargo sí que podemos, con nuestra mente, dar cuenta de los fenómenos biológicos y con nuestra mente ya con muchísima más dificultad, porque es un fenómeno enormemente más complejo, el fenómeno muchísimo más complejo, podemos entender algo de la acción humana y de la sociedad y desarrollar una disciplina que es la ciencia económica, que es en la que estamos implicados juntos. Pero ya con muchas más dificultades, mucho más difícil hacer ciencia económica que estudiar física, química o biología a pesar de las apariencias. Pero lo que no puede hacer la mente humana es autoexplicarse a sí misma, ni autorreproducirse. Sí que la mente humana puede, en determinados entornos, pues, yo qué sé, pues, inducir una fusión nuclear o unas reacciones químicas o hacer un trasplante de hígado. Pero lo que no puede hacer la mente humana es autorreproducirse a sí misma, porque un orden, de acuerdo con la hipótesis de Hayek, no puede ni autoexplicarse plenamente, ni dar cuenta de sí misma, ni autorreproducirse a sí mismo. En ese sentido es curioso, ¿eh? Las implicaciones de Hayek son importantes. Significaría que todo el programa científico de inteligencia artificial, es decir, de reproducir la mente del ser humano, está condenado al fracaso. Vamos, que es un nombre rimbombante lo de inteligencia artificial. Hombre, se puede avanzar haciendo una calculadora muy rápida, velocidad de la luz, ordenadores, pero eso en realidad son máquinas tontas que reproducen determinados comportamientos mecánicos y funciona como se hayan programado antes, por decirlo de alguna forma. Y a lo mejor eso se puede meter en un robot y que dé una apariencia antropomórfica, de que hay un ser humano, pero en realidad no lo hay ahí. Lo que les quiero decir es que es un misterio cómo creamos como mente y por qué lo hacemos, y que no somos capaces de autocrear seres humanos creativos, según la hipótesis de Hayek. Ni mucho menos, ni mucho menos, dar cuenta con nuestra mente de órdenes, de complejidad superior al de nuestra propia mente. Nuestra mente, de acuerdo con Hayek, puede describirse como una estructura de elementos y categorías conceptuales relacionados entre sí, con un determinado grado de complejidad, que es enorme, inmenso, está sostenido en 150.000 millones de neuronas, pero esa es la descripción biológica. En realidad, cómo funcionan esas neuronas, cómo se recogen la información, cómo se crea, les he dado a ustedes algunas intuiciones, pero son muy tímidas, de que les decía a ustedes de forma muy burda, en determinado lugar del cerebro, en determinadas neuronas sostiene determinada memoria o imaginación del pasado, y en otras otra, y resulta que combinándolas podemos llegar a una imaginación respecto de un proyecto creando algo nuevo que a nadie se le había ocurrido antes. Les estoy explicando algo de una manera balbuciente y torpísima, pero no soy capaz de explicarlo porque mi mente no es capaz de dar cuenta o explicarse a sí misma. Porque un orden no puede dar cuenta de otro orden o de sí mismo que tenga un grado de complejidad igual, ni mucho menos que tenga un grado de complejidad superior o muy superior. Gracias por ver el video.